Bueno pues Si son cirujanos, que excelente Si fueran a otra cosa sería un problema muy enorme A ver si está bien, yo pienso A ver Vamos a ver, vamos a ver Muy bien, muy bien No se que vayan a hacer, ok Me vas a atacar así Ok, en la primera En el primer turno prácticamente por así decirlo Hay que destruir la casita esa Para que nos suelten los otros dos puntos ¿Se acuerdan que este era de Pues no sé, de tiempo o al azar No sabemos exactamente qué pasaría Muy bien Ahí está Yo creo que los vamos a matar así desde acá Para no acercarnos ¿Qué es eso? Todo depende de qué es lo que agarre él Qué es lo que agarre Qué es lo que agarre y qué es lo que haga Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ok Si así van a venir a atacarnos pues Si no vamos nosotros Ok Porque no nos dio Pero bueno Ok 51 39 Vamos a matar ese que está allá Vamos a matarlo de una vez Ay, se mueve un chorro la mira Se mueve muchísimo la mira Se mueve muchísimo la mira A ver si le damos Sí Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Se mueve muchísimo la mira Como están muy lejos A ver, qué le van a dar Qué va a agarrar Humming missile Se pasa de lanza Un buen día Un día 2 Un día 2 Le dio Ok Voy a usar la bola medicinal aquí No creo que este también vaya por otro Humming missile No creo No creo, no creo Vamos a ver qué hacen Ok Vamos con el de acá Porque aquí ya ven que había este Y No sé qué traiga Igual con este nos escondemos Para evitar que nos haga daño No es para que no agarre las cosas No es para que no las agarre Más que nada Para que no nos estén dando a nosotros De hecho le tocaba a él De hecho le tocaba a él Y no sé qué vaya a hacer Porque posiblemente Si hubiera ido por las cosas Si hubiera ido por el humming missile No lo sé Creo que sí se va a acercar Hasta con nosotros Ok Sí se acercó hasta allá Qué raro que este se acerque tanto A atacar Lo bueno es que baja poquito No les dio Qué bueno Qué bueno que no les dio Vamos pues a darle Muerte aquí a este No muerte pero Vamos a Bajarle un poquito de vida Y Fuera del mapa Excelente 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 Lo sacamos del mapa Y tenía un chorro de vida Excelente Excelente Vamos bien Vamos bien hasta aquí Vamos bien hasta ahora Nice Sí 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 Mi buena coma Nice ¿A qué problema va a hacer ahora? Pues esperar a que bajen los puntos Ya ven que la otra vez Nos tardamos muchisísimo Aquí esperando a que bajaran los puntos ¿Cuánto les quedan de vida? 71 y 51 Ok Vamos a matar a cuál Al de 51 Lo matamos Y aquí se alcanza a llegar la granada Si no ni modo Y se alcanza a llegar Obviamente se alcanza a llegar Pero Nada más 15 Ah ya Ok Ni modo Ah lo van a curar Perfecto Eso nos da un poco de tiempo Ah pero lo curan de 40 Ok Ahora sí que sacarnos Pues un poco más Para darle con la granada Aquí está bien No pienso que aquí está bien De Distancia A ver A ver si es cierto Muy bien Muy bien Listo Ya nada más queda uno solo Hay que esperar a que vengan los refuerzos Y Y esperar a que salgan los puntos 71 de vida Ahorita le bajamos Ahorita le damos un Un disparo Un sniper rifle Para que Si la baje en 40 Quede en 31 Y ya mejor empiece a correr Y a curarse Y de aquí sí nos va a dar con la granada Quedamos bien cerca Si nosotros le dimos Él nos da O sea si nosotros le dimos Él nos puede dar Ah pero le faltaron Energías Por no decir otra cosa Ahí está 71 de daño 31 de daño Le va a quedar Bien Queda 31 Queda 31 de daño Y esperemos a que caigan los refuerzos Va a ir a agarrar algo Va a agarrar esa arma Pero no sé que haga esa arma No sé que tenga Si tiene un humming misil Ya valió Ah no O sí No sé que vaya a ser Sí, sí le va a agarrar el arma Posiblemente tenga un humming misil Sí No se preocupen Ahorita nos curamos Uy 24 No nos baja mucho Lo bueno No nos bajó mucho Así que Vamos por una bola medicinal Vamos a curarnos Y a esperar Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Aquí lo malo es que Tenemos que esperar Que caigan los refuerzos Es el único malo Y si no caen Quiere decir que ya Se echó a perder Tendremos que matarlo Ya de una vez Muchas gracias Negera Muchas gracias Claro que la oro ve Con calma Y tranquilidad Aquí andaremos Un ratito todavía No te preocupes Vamos a robarle a este Sus armas Y robándole las armas Pues ya No tendría por qué atacarnos Nada más pasar turno Y Bueno pues si va a pasar Todo Ok Ok Ahorita espero que caigan Los refuerzos Y que ya puedan Caer los puntos También Porque si es total Así como decía Como random Number generator Está muy difícil Va a estar muy 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 difícil Vamos a ver Yo creo que nos escondemos Así unos cuantos turnos Y si vemos que no vienen Los refuerzos Ya mejor lo matamos Porque posiblemente Tengamos que haber dejado A varios vivos Para eso No lo sé Ahora si con este Bajamos Lo robamos Todo lo que tenga Que no tiene mucho Yo creo Ah Vuela medicinal Perfecto Cuchillo Y Rifle Ah no Manos curativas Perfecto Muy bien Ok Manos curativas Es una de las mejores Este Las mejores cosas Que te pueden dar ¿Qué le dieron? Bazuca O sea Con Si es como de No 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 Es que no vas a poder atacar Déjate de una bazuca ¿Y cómo me los puede ver Si estamos escondidos Se supone todos? Se mató solo Se mató solo Así que bueno Pues ya